Y va a ser el ángel, ya listos para que esto arranque. Ya listos a unos instantes, nada más de que inicie esta contienda, que bien lo dices, va a saltar chispas sin lugar a dudas de este cuadrilátero en las instalaciones de Sintermex, desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, transmitiendo para todo México y fuera de nuestras fronteras a través de V-Track Live Studios. Esta es la producción de V-Track Live Studios, Round Zero Fight Night. ¡Adelante, señores! Aquí está el primer round de esta pelea estelar, ya identificadas plenamente de Rosa, Mari Salinas y su rival Ashley González de pantaloncillo, la indumentaria en color negro en la guardia zurda, la peleadora de Saltillo Coahuila. Ahí está la de Rosa tratando de sorprender con los golpes volados de izquierda y abriendo el ataque con el recto de mano derecha. Ahí está el 1-2, primero la derecha, luego la izquierda, poquito más alta, la boxeadora de negro, la peleadora de Tepic, la tierra del gran poeta mexicano Amado Nervo, representada esta entidad Nayarit, por esta boxeadora Ashley González. La chiquita le dicen y hablar de la chiquita González, pues es hablar de uno de los grandes campeones que ha tenido México en toda la historia, uno de los 10 mejores en mi opinión, libra por libra en toda la historia del boxeo mexicano Humberto González. Saludos para Humberto, siempre recordado y admirado. Bueno, pues aquí está la versión femenina de la chiquita González, ahí está tratando de repeler el castigo de Salinas, que va hacia adelante en un primer episodio de gran profusión de golpes, tratando de acrecentar el dominio, la de negro en este primer episodio, González, la de pantaloncillo negro, te escuchamos José Juan. Muy parejo y aquí sí considero que debe haber cierta precaución, no es cualquier cosa al estar por un título mundial, tienen que buscar la manera de estudiarse, por lo menos el primer round, no dejando de tener ofensiva, no dejando de tener esa cuadratura para poder manejar bien todas las áreas del cuadrilátero. Entra rápido con su jab de derecha, la peleadora de guardia zurda, que ahora se mueve y se cambió rápidamente a la guardia natural, se acaba el primer episodio y sí parece que el pronóstico será una pelea larga, Iván del Ángel, se ve que tienen muy clara la estrategia ambas de lo que deben hacer esta noche. Sin lugar a dudas, pocos intercambios de golpes todavía se están estudiando, ambas boxeadoras, pareciera que la polvorita al finalizar el round o prácticamente al finalizar buscaba impactar de zurda, pero la campana le quitó las ganas y bueno tuvieron que irse a descansar. Tu tarjeta mi querida Ana González. Diez puntos para Polvorita Salinas, nueve puntos para Adli González, ve un poquito más suelta a la polvorita Salinas, la chiquita González obviamente es un round de estudio en donde está un poquito más precavida, la vimos soltando golpes, aguas con la potencia, vean nada más los brazos que tiene Adli González, no es cualquier cosa, seguramente en el momento que suelte un volado va a ser característico. En la espina roja no pusieron banquillo para que se sentara. Es normal en la polvorita, no le gusta sentarse, yo creo que es también parte de su estrategia para jugar. Psicológicamente puede mandarle un mensaje al contribuidor. Bueno aquí por lo pronto se están agarrando a masazo limpio esta Ashley chiquita González de negro y la polvorita Salinas que va hacia el frente buscando el rostro de su rival por ahí y se producía un pequeño encontronazo de frentes que no pasó a mayores y por lo pronto buscando con Loper y el volado por parte de la polvorita Salinas que de nueva cuenta iba con ese volado de mano izquierda intentando amedrentar a esta chiquita Salinas que le ha salido Respondona y que ahora buscaba las zonas blandas con ese gancho hacia la zona abdominal de la oriunda de Salcillo Coahuila. Al frente la polvorita Salinas también que va buscando abrir la guardia de su rival Anita González. Vamos a ver si la polvorita Salinas puede jalar agua a su molino con esta estrategia que ha sido implementada por la esquina. Movilidad de la polvorita Salinas siempre ha sido algo que la caracteriza a lo largo de su carrera. Ahora vemos a una chiquita que ya se está soltando más de golpes, golpes potentes por parte de las dos boxeadoras. Definitivamente va a ser una pelea muy muy pareja. Se encuentran en el terreno corto prácticamente frente con frente y empiezan a soltar metralla sabrosa para intentar hacerle daño al rival Loper por parte de González que intentaba abrir la guardia de la polvorita Salinas que ahora va y busca la zona del abdomen y con uno volado al rostro que hace conectar de buena manera. Pero igual del ángel que no puede hacer daño en su rival. Han sonado las tablillas de los últimos 10 segundos. Vamos a ver cómo finaliza este round por lo pronto la polvorita Salinas conectando en dos ocasiones. Por ahí se malentona la chiquita González echándole el flecho por delante y diciéndole no me rajo a la matraca. Dos características diferentes, no sé si compartan conmigo, pero la polvorita con una técnica bastante bien marcada y bien trabajada. Y por el otro lado la chiquita González con un trabajo de gimnasio bastante bien trabajado también y que hace o intenta hacer fuerza de ese trabajo de gimnasio que ha realizado con los golpes que pretende sean lo más contundentes posibles. Tu tarjeta mi querida Ana González. Importante la experiencia que tiene la polvorita Salinas ya varias veces contenidiendo en unas peleas de campeonato mundial. Inclusive en Japón lo hizo varias veces en donde le robaron catastróficamente. Polvorita Salinas esa experiencia la está marcando 10 puntos. Polvorita Salinas 9 puntos para la chiquita González. Ahí está el silbato de fuera seco y lista la plataforma para el tercer round de esta pelea pactada a 10. Título de Norteamérica de peso mosca. Campeonato avalado por el Consejo Mundial de Boxeba. Ahí desde su guardia zurda trata de sorprender con los golpes volados. Ashley, la chiquita González. Ahí con su compás bien abierto la sorprenden ahora con el 1-2 de parte de la zurda. Derecha sólida a la cabeza tratando de lapidar la defensiva de su rival. Pero mete muy bien el uppercut y el gancho abajo. Ahí está la peleadora de negro Ashley González. La chiquita González castigando sólidamente. Hace fallar con un pasito hacia atrás a su oponente que no encontró la distancia al momento de ejecutar ese golpe. El episodio con buena profusión de envíos de parte de las dos contendientes. José Juan Martínez te escuchamos. Muy parejo, pese a que al final del primer round se vio algo más fortalecida la mujer de pantalón rosa. Aquí estamos viendo ya muy pareja la situación, como que se ha equilibrado. Ya creo que las dos consiguieron su distancia ideal y las dos están conectando. Y las dos aceptan el cambio de golpes ahí en cortito, sí, cabeza con cabeza. Y a tratar de meter los golpes por dentro. Y cuando hay sorpresa, los volados para intentar castigar a la cabeza de sus oponentes. Respectivamente, la zurda lo hace muy bien con la izquierda. Siempre ahí con la izquierda. Trata de finiquitar los ataques. Y la peleadora de guardia natural, la chiquita González, que intenta justamente con los izquierdazos meter el gancho abajo otra vez. Intenta el gancho al hígado y busca castigar a su rival en un buen episodio. Y las dos en franca posición de ataque, aceptando cabalmente el cambio de golpes en este episodio. No cede en terreno ninguna de las dos. Aquí está y ahí se mantiene. El impacto de parte de González, aguantó a pie firme la peleadora, la peleadora del pantalón rosa en un episodio excelente. Impresionante, la verdad, la manera en que podemos descifrar que se dijeron ambas, ya nos conocemos, ahora sí vamos a darnos, vamos a fajarnos aquí arriba del cuadrilátero. Y es impresionante el tercer episodio que nos acaban de brindar ambas boxeadoras. La verdad es que si así va a ser la pelea, la mecánica de la pelea por el resto de los rounds, que nos lleven, por favor, hasta el décimo round, hasta la decisión. Yo diría, ¿a qué hora cierran? Cinco, cinco ganchos impresionantes que vimos en el tercer episodio por parte de la chiquita González, que le quitan la movilidad a la polvorita Salinas y hacen que se lleve ese round con los golpes más contundentes. Diez puntos, Sandy, la chiquita González, nueve puntos, polvorita Salinas. Vámonos entonces al siguiente asalto. El número cuatro entre González y Salinas, que ya están en el centro del cuadrilátero rápidamente, la chiquita González buscando la zona del abdomen de la polvorita Salinas. Yendo hacia abajo de nueva cuenta para doblegar a su rival y tratar de abrirle la guardia después con ese trabajo, como bien lo decía hace un momento Iván del Ángel, ese trabajo de gimnasio que se ha visto muy notorio por parte de la originaria de Tepic Nacharín. Y busca, busca hacer mella en su contrincante, como dices, José Luis, impactando a las zonas blandas, pero la polvorita parece que cada impacto que recibe y la ponen más molesta. Y lo bueno es que tira una, tira la otra y de repente se enfrascan en el toma y daca que termina por ser muy divertido, sobre todo para aquel que está observando este combate. Y viene al frente la polvorita Salinas intentando conectar a su rival con Loper, la quiso levantar González, el volado al rostro de la orienda de Nacharín y la señorita polvorita Salinas yendo al frente a Anita González intentando conectar en el rostro de su rival. Un round muy parejo el que estamos viendo, por ahí vemos momentos en donde la chiquita paga un poquito la potencia de los golpes, sin embargo, la cantidad la tenemos, es impresionante. Lo que nos regalan siempre polvorita Salinas es la primera vez que yo veo a la chiquita González y Dios santo, qué belleza de mujer. Abriéndole la guardia a su rival, la polvorita Salinas, primero la intentaba conectar con el gancho ahí a las zonas blandas y después respondió con unos volados poderosos que parece no le hacen mella a esta chiquita González que está a pie firme y que le dice que sí en el centro del cuadrilátero. Invitándola a seguir con esta serie de golpes, han sonado ya las tablas de los últimos 10 segundos, vamos a ver cómo cierran ambas peleadoras, ambas pugilistas los últimos 10 segundos de este cuarto asalto. Por ahí Salinas movía la cintura para salir del predicamento que le estaba atosigando la chiquita González. Anita González, escucho tu tarjeta. 9 puntos chiquita González, 10 puntos polvorita Salinas por una muy, muy ligera ventaja. Veo yo un poquito de más movilidad y más efectividad en los golpes por parte de la polvorita Salinas. Y la chiquita González, como lo mencioné hace unos segundos, veo yo que bajó un poquito la potencia en los golpes, al menos así lo alcanzo a percibir yo desde acá. Los jueces oficiales están un poquito más cerca y ellos son los que nos van a dar la apuntación perfecta. Ahí están dos grandes peleadoras que se están brindando al 100% en esta noche, en esta gala boxística de Round Zero Five Night, con una producción de V-Track Live Studios para México y todo el mundo, señor Eduardo Camarena. Pues listos ya para este episodio, a continuación es una pelea de título de Norteamérica, que es prácticamente el trampolín para un combate de título mundial y lo saben perfectamente las contendientes de esta noche, tanto Salinas de Rosa como su rival González de la indumentaria en color negro. Ahí marcando el jab de izquierda, el gancho al hígado buscando minar la resistencia de Salinas. En ese golpe tiene el operco de izquierda, se llevó el role, tirando la cabeza a la puntuación, ¿cómo está? 40-36 para Mari Salinas. Está ganando Salinas. 37-39 para Ashley González. Ahí está dividido ya. 39-37 para Mari Salinas. Bueno, pues está ganando oficialmente Salinas hasta el momento de la pelea. ¿Te diste cuenta, Lalo, como que escuchó a González la decisión? Y rápidamente hizo el gesto de no, y ve usted cómo está pisando el acelerador ahora la de Tepic. Pues tratando de convencer al último juez de que ella está ganando la pelea. Dos jueces la tienen arriba en la puntuación oficial. Falla este swing de izquierda a la polvorita y ahí está González con el gancho en trayectoria ascendente para levantar literalmente agazapada a Salinas. La zurda que no deja de tirar golpes y que se pega ahí a la distancia en corto para irbanar sus ofensivas con los ganchos buscando el cuerpo de su rival. Ahí el gancho abajo, el gancho al hígado y remata muy bien con los derechazos arriba en un momento bueno en la pelea para Salinas. Falló el swing de izquierda, se va para atrás González con su jab de izquierda. Repele muy bien el castigo y mete el uppercut. Como dicen en los gimnasios de México, mi querido amigo José Luis Ortega, la OPEO, ¿verdad? El uppercut. Sí, 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 le metió ahí todo el brazo del uppercut y la puso a ver visiones. Pues se acaba el round José Juan, está buena la pelea. ¿Qué tan conveniente será, Lalo, que escuches desde luego la notación oficial a cómo va en este momento? Pues sales de dudas, ¿no? Si piensas que ibas ganando, pero los jueces dicen lo contrario pues es una llamada a tiempo. Pero ¿cómo te puede afectar a ti psicológicamente dentro de tu plan establecido de combate? Yo creo que en lugar de afectar puede ser una llamada de atención en algún momento, ¿no? Por ejemplo, lo veíamos ahorita que la puntuación no le favorecía a González. Y se aceleró. Hace el gesto de, no, esto no puede estar sucediendo, se fue hacia el frente y yo, salvo la mejor opinión de Anita González, yo la vi con más recursos en este asalto, ¿no? No sé si se la haya llevado en las tarjetas, pero por lo pronto sí le sirvió a González para decir, a ver, vamos a apretar en el combate. Le sirvió como si fuera un encendedor a esa dinamita en la potencia de los golpes, porque prácticamente se aventó directamente contra la Polvorita Salinas. Obviamente en este round yo veo ganar a Adli González y nueve puntos Polvorita Salinas. Bueno, ya rebasamos el ecuador de esta pelea. Vamos al sexto asalto y la Polvorita Salinas salió muy enfundiosa y por ahí ya González le pone el estate quieto y ahora va con el upper intentándole abrir la guardia. Los volados al rostro que intenta conectar Salinas ahí a la chiquita González al frente. Ahora marcando la distancia con el Ejad brincando ahora en piernas intentando acercarse a su rival para conectarla. Ahora le responde bien González que va hacia el frente, aunque pareciera que le hace mutir los golpes que le manda la de Tepic Nayarit a la oriunda de Saltillo Coguena. Vamos a ver hacia el frente ahora en el centro del cuadrilátero, ambas fugiristas en el intercambio de golpes y vándela. Sin lugar a dudas una pelea digna de campeonato del mundo. Ambas boxeadoras con características diferentes pero que se están brindando al 100%. Ahora mismo creo que la polvorita Salinas tiene en sus guantes la posibilidad de mantener esas decisiones que han tomado hasta la mitad del evento o de esta contienda los jueces. Ahí está Salinas manejando la distancia ya con sangre en una de sus fosas nasales. A ver si no le perjudica en el andar de la pelea. Por lo pronto los uppers que intenta conectar González que va hacia el frente, intenta abrirle la guardia a su rival. Ahora la vemos ahí queriendo intentar poner en malas condiciones. Ahora el intercambio de golpes es de ambas. Responde Salinas. Se mete en problemas. Va hacia el frente ahí Salinas intenta responderle a los embates que le está conectando González en una explosiva o en un explosivo momento que tuvo este asalto Anita González. Es impresionante lo que nos están regalando. La potencia de las dos en este momento es impresionante. Estamos en el sexto episodio y prácticamente parece que es el último porque nos regalaron un round de excelencia. Y la mirada al final por parte de ambas es de pocos amigos por parte de ambas pugilistas diciendo como en la escuela cuando tenías algún problema te voy a ver a la salida. Ay nos vemos al rato. Se están dando a tole las dos pero de lo lindo la verdad esto. Volvemos señor Camarena esto es digno de una pelea de campeonato. Y es que como ataca muy agazapada, mira la vemos como la de Rosa, ataca muy agachada, muy agazapada. Ya se dio cuenta la peleadora de Tepig Nayarit, la chiquita González, que con los uppercuts está sacando ventaja y con uppercuts ya le provocó la hemorragia nasal a su contrincante. Ya el combate se ha hecho adulto, ¿verdad? Vamos a iniciar el séptimo episodio y sí creo que sigue dominando la pelea González de Tepig Nayarit. Muy bien. ¿Cómo van las tarjetas hasta ahora? Yo doy diez puntos Polvorita Salinas en el round seis y nueve puntos la chiquita González. Creo yo que fue una ligera ventaja por parte de la Polvorita. Vamos a ver porque es una pelea difícil de coercear. Ahí está la zurda que va hacia atrás con mucha movilidad para tratar de quitarse esos uppercuts que han sido frecuentes y cada vez más sólidos de parte de González, Ashley González, la peleadora Nayarit. Ahí con la izquierda, su uppercut de izquierda también lo dibuja muy bien la peleadora de Rosa Salinas. Y las dos en el cambio franco de golpes abiertas la ofensiva de una y otra en este momento de la pelea. Ya en el séptimo capítulo de esta contienda, al que le queda poquito más de un minuto, te escuchamos, José Juan Martínez. Pues dentro de lo que cabe ha sido parejo. Y creo que si mi pregunta era con un fin de declarar una duda personal, quedó muy claro el por qué sirve que te digan vas ganando o vas perdiendo. Las dos están en una vocación ofensiva invariable en su estrategia, no importándoles que reciban golpes, el objetivo es dar sus golpes, ejecutar y conectar. Y lo están haciendo de buena manera. Ahí falló Salinas, un swing de izquierda. Es más hábil, me parece, a la hora de defenderse González. La peleadora Nayarita ahí vuelve a ejecutar el uppercut. Le abre la guardia como si fuera un pistache prácticamente. Abriéndole la guardia a Salinas que parecía que se iba la lona sobre piernas tambaleantes. Después de ese muy buen repertorio de uppercut a cargo de la peleadora de Tepic Nayarit. Pero ahí está Salinas con valentía, está estableciendo respuesta permanente a cada uno de los ataques de su rival. Y así interviene el referee tirando golpes. Se acaba este estupendo séptimo round. El referee ha corrido con mucha suerte. En dos ocasiones las mujeres no escuchan la campana, se siguen tirando y el hombre la... Se quedó, no sé si amartillado, tartamudo, no sé cómo definirlo. Pero en una fracción de segundos como que ya le iban a descontar. Sí, 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 sí. En problemas está la polvorita. Ella ya alcanzó a sentir la fuerza en los puños de la chiquita González. Es la primera vez que yo veo a la polvorita Salinas en este predicamento. Verla tambaleando con los... en piernas es algo impresionante. Impresionante y eso habla de la potencia que trae en esos puños la chiquita González que por supuesto se lleva el round número 7. Es difícil decirlo pero la forma de boxear de la polvorita Salinas es la que le ha puesto en predicamentos. Conocido mucho con lo que decía Lalo Camarena hace algún momento. El boxear tan agachada le ha abierto la puerta a la chiquita González para meter... Hace rato metió 5-6 uppers de manera consecutiva y lo resintió de fea manera a la polvorita Salinas. Que ahora busca ir al frente y tratar de cambiar el papel en lo que ha sido el combate hasta ahora. Ahí está Salinas moviendo la cintura e intentar descifrar a su rival que se le ha indigestado de muy fea manera a la de Saltillo Coahuila. Y que la espera y la busca y espera que estén en la distancia corta para conectarla con ese uppers que ahora va al aire. Y que Salinas intentaba conectar en el rostro. Ve usted como ahora Salinas conecta rápidamente y tiene que salir Anita González. Un predicamento muy muy difícil el que está en la polvorita porque con la estatura que tiene, tiene que acercarse para buscar el terreno corto. Pero se agacha demasiado al momento de acercarse y recibe los uppers de la chiquita González que si los aprovecha, híjole. Yo no sé si ella va hacia el golpe o el golpe va hacia ella. Pero tal parece que tienen un contacto muy simétrico. Un timing perfecto, ¿no? Y destacar también que casi después de ocho rounds, a las dos se les ve todavía con muy buen fondo físico. Sí, no muy frescas, pero sí con muy buen fondo físico. Ha conectado el uppers en dos ocasiones para la polvorita Salinas. El tercero ya no lo conectó bien la chiquita González que va a buscar de nueva cuenta ahora de intentar conectar en el abdomen. Salinas intenta responder con los volados y de nueva cuenta el uppers por parte de González que la baja ahora de la nuca. El referee intenta por ahí advertirlo de alguna manera. Me parece que fue ignorado vilmente por parte de las dos boxeadoras. Ellas están en los suyos, suenan las tablas de los últimos diez segundos por ahí, soltando los volados. Salinas le conectan en dos ocasiones en el rostro, el intercambio del mismo bien. Ahora intentaba golpear de nueva cuenta a González y el referee de nueva cuenta a milímetros de ser descontado. Anita González, escucho tu tarjeta. Nueve puntos, polvorita Salinas, diez puntos. La chiquita González está viviendo lo mismo que pasó en el round anterior. Polvorita Salinas, creo yo que está cometiendo el error de quedarse plantada frente a la chiquita González. Debería de aprovechar un poco más la movilidad que tiene y empezar a boxear porque definitivamente si se queda plantada va a recibir los golpes potentes de la chiquita González. No, y es que esa potencia, esa fuerza que tiene muscular en los brazos, en la parte de los hombros y la espalda, la chiquita González, es impresionante. Es muy difícil lo que está pasando porque cómo le dices a la boxeadora, ponte a boxear también, porque es una pelea de campeonato, lo que quieren es estar ahí enfrascados al tú por tú. Claro, exactamente. Y es un gran aprendizaje porque escuchamos claramente por ambas esquinas cómo se dan las instrucciones. Cuando uno piensa que debe hacer otra cosa, escuchas al seco y dices tú, ah caray, tú he equivocado, mejor ya no opino. Aquí está el noveno, el penúltimo de esta contienda, su yarda izquierda que es el arma fundamental para tratar de repeler el castigo de Salinas. Lo ejecuta muy bien la chiquita González, la de negro y los uppercots que han sido como un concierto en una pelea centellante, en un combate electrizante que nos mantiene con la atención al 100% en esta pelea. Ahí la estrategia, las dos, la zurda con su yarda derecha y la de guardia natural con la izquierda por delante, pero vuelven otra vez al intercambio de golpes. La pelea ha sido prácticamente en un 85% de las acciones, en esta distancia en corto con el cambio de metralla, en una actitud de valentía, de determinación y de garra que están mostrando ambas peleadoras. En un combate que ha resultado hasta ahora extraordinario, Iván, te escuchamos. Sin lugar a dudas, en la tónica que ha tenido esta pelea, como lo dijimos al principio, si esa iba a ser la mecánica excelente que nos lleven hasta el último, hasta el décimo round. Hoy están demostrando estas dos peleadoras que ambas quieren el título a como dé lugar. Y traen cuerdas, si fuera 12 y si fuera 15 como en antaño, traen todavía batería. Sí, son dos minutos en las damas de acción, uno de descanso, pero ha sido permanente el ritmo de combate y la cantidad de golpes disparados y conectados por una y otra. Aquí dan la puntuación oficial después de ocho rounds. Una puntuación de 77-75 para Mari Salinas. El juez B, una puntuación de 74-78 para Ashley González. Y el juez C, puntuación de 78-74 para Mari Salinas. Bueno, pues ahí está Salinas ganando dividida, deberían de darle un poquito antes la situación, ¿verdad? Antes de que se acabe el episodio, ya muy tarde para el round. Bueno, y eso resulta que puede tornar interesante, por demás, el último round. Porque ya conociendo cuál es la expectativa ahorita que tienen los jueces, tendrán que salirse a dar todavía más con todo. Una caída puede marcar para la que va perdiendo la posibilidad de rasguñar, valga la expresión, un empate en la pelea, porque va perdiendo para uno de los jueces y va ganando para los otros dos. Si no escuché mal, hay una diferencia de dos puntos que podría ser la caída si se produce. Y fíjate que cuatro y tres, cuatro y tres puntos es la diferencia. En un momento determinado, ya hasta no puedes llevar la ofensiva, simple y sencillamente calculando tiempos y distancia para mantenerte sin que te hagan mucho daño. Ahí puede ser tu estrategia. Bueno, para entonces, para estas jugeristas. No hay mañana y prácticamente ni siquiera hubo choque de guantes. Se fueron directamente a las manitas en el intercambio de golpes, ahí en el centro del cuadriátero. González yendo al frente, conectando el upper, los golados y toda la metralla, la artillería que tiene la de Tepic Gallerín, la ha combinado. Todo lo que tienen sus guantes a esta polvorita Salinas que va hacia el frente, muy agazapada. Y González Sabedora que va perdiendo en las tarjetas, intenta conectar toda la metralla que trae dentro de sí, Anita González. Qué raro nos están regalando, pero insisto, con morita Salinas deberían estarse moviendo, si ya dos jueces la están viendo ganadora. ¿Por qué se enfrasca? Está en peligro de recibir un hombre y de caer una caída. Ahí era donde mencionábamos justamente llevártela tranquilo, llevártela en distancia. No, 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 el orgullo me parece que de polvorita Salinas dice, no señores, vamos a acabar bien este combate y de buena manera y demostrar lo que traemos otra vez. De nueva cuenta el intercambio de golpes, ambas frente a frente, cara a cara, intentan conectarse una con otra. González moviendo la cintura, buscando de nueva cuenta el upper, abrirla, golpea, conectan. Las polvoritas Salinas prácticamente con la sangre y ya en el rostro de nueva cuenta el intercambio de golpes, los volados van hacia el frente. Ah, muchachos, me van a dejar sin voz en este último asalto. Allá va la polvorita Salinas que va recibiendo el contacto por parte de González. González intenta ahora ayudarse en las cuerdas para ir hacia el frente y va del ángel. Se enfrascaron, explotaron estas dos mujeres. Increíble, increíble, increíble. Estas no son chispas, estas sacan lumbre literal de cada uno de sus impactos que golpean contundentemente. Últimos 10 segundos de esta batalla que ha sacado chispas, la polvorita Salinas va hacia el frente. Parecía que la conectaban pero dice que no, el disparo, la matraca salió al final del día. Vaya manera, vaya round, vaya pelea señoras y señores. Todo se va a decidir por las tarjetas, pero estas mujeres han dejado el alma en el cuadrilátero. Impresionante. Un final electrizante, un final de verdad espeluznante. La manera en que se conectan, lo asombroso de la resistencia de una y de la otra. Y un episodio que queda ahí marcado para cerrar con broche de oro. Una estupenda pelea, no la vamos a olvidar esta contienda estelar en esta noche de boxeo aquí en Monterrey, Nuevo León. Y con el mismo ritmo prácticamente, ¿no? Mostrando muy buena condición física, resistencia, capacidad combativa y una cantidad impresionante de golpes a lo largo de los 10 rounds. Esa fue la tónica de toda la pelea, esa fue la tónica de los 10 rounds. Dos auténticas guerreras que se brindaron en cuerpo y alma dentro de este cuadrilátero en Cintermex desde Monterrey, Nuevo León para todo México y el mundo. La verdad, increíble. La que me digan que ganó, yo me voy feliz. Debería de existir que den 200, Dios santo. ¿Qué cosa acabamos de ver? La verdad es que me duele ver que alguna pierda. Porque para mí las dos ganaron. No se merece una derrota. No, no, no. Es complicadísimo la tarea, el trabajo que tienen los jueces, sin lugar a dudas. Pero aquí hay de tres opas, señor Eduardo Camarena. Pues sí, hay la posibilidad de un empate, ¿verdad? Que siempre está latente. Yo creo así que sería lo más justo el empate porque las dos se conectaron, las dos fueron muy combativas. La pelea fue de abierto cambio de golpes prácticamente en el 87%, 90% de la contienda. Y creo que el empate sería muy justo, pero los jueces tenían arriba una de ellas y parece que se mantendrá esa ventaja y será decisión dividida. Lalo, también me gustaría agregar que fue una pelea abierta. Pocos estuvieron en las cuerdas. Sí. En tiempos estuvieron más en el centro del cuadrilátero, en donde tenían justamente ese movimiento a lo largo y a lo ancho. Poca cuerda y mucho... Y muy limpia la pelea, ¿no? Estas chicas no perdieron el tiempo. A mí me parece que también hay que agradecer la valentía de Salinas, ¿no? Sabedora que iba ganando, sabedora que los jueces la tenían arriba en su puntuación. Decidió echar el resto, decidió dar la cara, irse al frente y combatirle a una Ashley Chiquita González en un último round en serio de alarido. ¿Qué cosa? Que qué barbaridad, ¿eh? No tenía tiempo que no narraba. Mi corazón está todavía... No, hombre. Así impresionantemente acelerado de lo que vi. Realmente me quedo sin palabras. Sí, se agarraron peor que las que se agarran por el chavo más guapo de la escuela. No, no, esto fue algo más... Esto es honor, vale más, vale más. Esto vale más, esto sí vale. A mí el que de repente se tarden en... Aquí sí rompieron un pacto, ¿eh? Un con todo. A mí me pone nervios de repente que se tarden en dar las conclusiones, ¿eh? Pues es que fue algo muy muy cerrado. Ya está listo, ya está listo. Ya está listo el anunciador. Estamos a escasos segundos para... La voz más esperada. Para escuchar. El rostro de Ashley González manifiesta cierta tristeza, ya aquí la vemos. Qué preocupación. Sabe que iba perdiendo para la óptica de los jueces. Yo insisto, creo que lo más justo es un empate esta noche. Pero bueno, pues aquí está la opinión que prevalece y es la de los jueces. Aquí el anuncio oficial, la decisión de la pelea. El juez Omar Mintum Escalona otorga un puntaje de 97.93 para Marisalinas. El juez Víctor Alfaro otorga un puntaje de 92.98 para Ashley González. Y el juez Omar Mintum Reséndiz da un puntaje de 96.94 para Marisalinas. Por decisión dividida, la campeona naf femenil peso mosca, Maris Polvorita Salida. Pues aquí está la ganadora por decisión dividida. Me parece que la puntuación más real de lo que vimos esta noche es 96.94. Y a favor de cualquiera de las dos, no hay diferencia de 97.93 ni de 98.92 para ninguna de las dos, como lo dieron dos jueces. Y con todo respeto dicho, pues como dice mi amigo Silvester Estalón, les hace falta ver más Vox.